Hey, ¿qué tal va todo familia? Durante estos más de dos años que lleva el canal me he cruzado con cientos de anécdotas y de curiosidades que me han volado la cabeza. Ya os he contado algunas, como cuando Herzog se comió su propio zapato después de perder una apuesta contra otro cineasta llamado Errol Morris, o cuando os hablé de la mujer que más veces ha aparecido en la historia del cine, muy probablemente más de 800 veces, que no son pocas. Y lo digo sin exagerar, además, ni por haber realizado ese hito, solamente recibió un dólar por su actuación, y ni siquiera se sabe con certeza el nombre de la actriz, y eso que es un icono en la historia del cine. Anda, me dejo de rodeos, que para hoy os he preparado un vídeo donde recojo y os contaré muchas de las cosas para las que no encontré sitio en los vídeos, pero que vale la pena de rescatar. Atenta peña, que hoy viene una colección de curiosidades que no te vas a encontrar en más vídeos de YouTube, así que ahí vamos. Voy a empezar con una historia de vampiros, y no me refiero a la anécdota de por qué los vampiros tienen los colmillos afilados, porque seguro que lo recordaréis porque ya hablamos de ello en un vídeo junto a Boardfire. Pero por si acaso no lo vistes, y ya que estamos con las anécdotas, te lo refresco en un instante. Se debe a un tema de derechos de autor y a que los turcos se ingeniaron una manera de pasar por alto los royalties. La primera vez que veréis a este monstruo con los colmillos afilados será en Drácula Istambulda del año 1953, y a partir de ese momento el cine remodelaría la imagen de este monstruo. Pero vamos, que esa no es la anécdota de vampiros que os quería contar, atentos. Corría el año 1931, y la Universal tenía entre manos una superproducción con la que iba a reventar el mercado, y en la que había puesto mucho capital. Os hablo de Drácula, protagonizada por Vera Lugosi. Para hacerla prepararon unos decorados increíbles, hicieron reconstrucciones del Palacio del Conde, del pueblo e incluso de los caminos, como estáis viendo. Cuando terminaron lo miraron y dijeron, joder, esto sí que nos ha quedado increíble. Mientras unos decían eso, otros estaban pensando en cómo captar el público hispanohablante, y tenéis que tener en cuenta que son los años dorados del cine mexicano, y en los estates ven que ahí tienen un mercado emergente. Entonces pensaron, ¿cómo atraemos a este público? Y a un genio, se le iluminó la bombilla. Y dijo, hey Willy, ¿por qué no tomamos estos decorados y hacemos el Spanish Drácula? Y entonces Willy hizo lo mismo que estáis haciendo vosotros ahora mismo, preguntarse ¿pero qué coño es eso del Spanish Drácula? Bueno, mirad, pues ya que estaba montado todo el chiringuito, pensaron en contratar a actores hispanohablantes y a otro director que cumpla una condición muy importante, que es no tener ni idea de español. Y lo metemos en el set con un montón de actores hispanohablantes y así podemos vender la película a otros 500 millones de personas. Pues dicho y hecho, de día rodaba el equipo americano y por la noche el otro. Y seguro que ahora alguno me dice, feo, que en 1930 no tenían desarrollada la técnica del doblaje y para otras superproducciones se hizo eso exactamente igual. Y es cierto, aunque los casos sean contados, no es la única vez que a falta de doblaje pillaron a cuatro actores mal pagados y les hicieron repetir las escenas. Pero atentos, porque en esta versión de Drácula, aunque tengan el mismo guión con el mismo número de páginas, la versión americana dura apenas una hora y cuarto, mientras que el Spanish Drácula dura media hora más. Y eso sí que es una curiosidad extraña. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Básicamente porque los productores norteamericanos estuvieron muy encima de la obra original, mientras que permitieron más libertad creativa con el Spanish Drácula. Además, como ejercicio cinematográfico, es muy interesante ver cómo dos directores interpretan de distinta manera el mismo guión. Venga, que os cuento una última anécdota de este rodaje. Y es que solamente dos miembros del equipo de Spanish Drácula estaban autorizados para ver el rodaje de la versión original. Uno era el director y el otro el actor principal, para que tomase notas de las actuaciones de Bela Lugosi. Y... Peña, lo cierto es que sí que le hacía falta pulir un poco esas caras a lo Nicolas Cage. Dejemos de lado a Drácula y continuemos con otra anécdota que también es muy interesante. ¿Sabéis por qué el festival de Sundance se llama así? Bueno, aunque si no lo conocéis os hago una rapidísima presentación. Muy probablemente este es el festival de cine independiente más importante de todo el mundo. Bien, pues su nombre tiene que ver con una película bastante comercial que en España se tradujo como Dos hombres y un destino y cuyo título original era Batch Cassidy and the Sundance Kid. Esa fue la primera vez que se juntaron el tándem Robert Redford y Paul Newman, una pareja que por cierto pasará la historia del cine con la película de El Golpe, una auténtica obra maestra. Y seguro que ahora alguno dice, bueno feo, eso no es una explicación, sin más es una coincidencia. Ay, qué impaciente que estás hoy. Tranqui, que solo es el contexto. La historia es que Redford fue quien impulsó y diseñó ese festival con la idea de reunir a un grupo de amigos y colegas que fomentasen y apoyasen el cine independiente más allá de las exigencias del mercado. Vamos, que quería crear un espacio para dar voz a artistas que trabajasen fuera de los cánones de la industria. ¿Os suena? Y bueno, por si acaso os interesa conocer más de este tema, la idea se puso en marcha en el año 1978 con el nombre de US Field Festival y en 1991 cambió a Festival de Sundance, tal y como lo conocemos ahora. Y de momento lo voy a ir dejando aquí para dar paso a una curiosidad para observadores y que además esconde mucha miga. Y me di cuenta de ella gracias a vosotros, a la comunidad. Mirad, estaba viendo un corto de la segunda edición del Festival de Cortos de la Filmo y a Mocafre envió un trabajo donde en teoría se veían como allanaban mi casa. Para entrar en el domicilio utilizaban unas ganzúas y en ese momento me di cuenta de que estaban recreando bien algo que el cine no suele hacerlo igual de profesional. Y es que si habéis prestado atención en las películas donde aparecen escenas en las que se rompe la seguridad de las cerraduras, en una gran mayoría veremos cómo lo hacen con una herramienta solo. Normalmente, no digo que todas las veces, pero habitualmente meten un palito, lo marean un poco y lo giran haciendo las veces de llave. Pues, peña, lamento deciros que las cosas no se hacen así. Como bien representó a Mocafre, las ganzúas están formadas por dos elementos. Una especie de rascador que sirve para ir levantando los pernos. Y bueno, para quien no sepa lo que son los pernos, son esos cilindros metálicos que suben hasta la posición correcta para permitir que la cerradura gire. En fin, que esa pieza sirve solo para ponerlos en su sitio. Y si pretendes hacer un giro con esa parte de la ganzúa, te garantizo que aunque sea el candadito más rancio y barato del chino, la vas a romper. Es más, la vas a dejar dentro y definitivamente la liaste parda. Para que justamente eso mismo no pase, el giro se hace con un tensor, que además sirve para realizar algo de presión y que los pernos no vuelvan todo el tiempo a su posición original. Si no, sería totalmente imposible romper cualquier tipo de cerradura. ¿Y por qué os cuento esto? Primero, porque el cine convencional no quiere que lo sepas. ¿Y sabéis por qué? Pues ojeemos la ley. La posesión de ganzúas en Hungría está completamente prohibida, incluso para los cerrajeros profesionales. Las ganzúas se clasifican como equipo militar, igual que las pistolas. En Japón, la ley prohíbe la posesión de cualquier herramienta de bloqueo y de lockpicking y conlleva una pena de un año de prisión o una multa de 500.000 yenes. En Reino Unido, por llevarlas encima eres sospechoso de robo y puedes ir tres años a prisión. En Estados Unidos depende del estado, pero en definitiva es más de lo mismo. ¿Os dais cuenta de que en algunos sitios está más penado llevar unas ganzúas que portar un arma? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues antes de seguir os adelanto que la respuesta a eso está relacionado con el motivo por el que en las películas no se representan nada bien todo este tipo de acciones. Pues aunque suene triste, el tema es que hay lugares donde la propiedad privada tiene casi tanto el mismo valor que la vida de una persona. Y al igual que pasa con las ganzúas, con el tema de hacerse daño, hay tres cuartos de lo mismo. Siempre se muestra la forma equivocada de hacerlo. No voy a entrar en eso porque realmente es un tema peliagudo y a YouTube eso no le gusta nada. Sea como fuere, quedaros con la idea de que existe dentro de la industria un código ético que no es el de los años 50 ni que tampoco es público, pero que marca una manera de presentar el delito y la violencia en la audiencia. Y alguien dirá ahora, pero espera feo que yo he jugado al Fallout y está bien hecho. Y la verdad peña, me alegra ver que esa tendencia a través de los videojuegos se está cambiando. Y es que como el cine y el mundo de los videojuegos pertenecen a un nuevo arte de lo audiovisual, empiezan a compartir y a infectarse en el buen sentido el uno del otro. Así que sí, el mundo de los videojuegos ayuda a que madure la audiencia y eso hace pues que se pierdan este tipo de leyendas urbanas que intoxican tanto dentro del cine y de la industria. Y ay peña, llega un momento durísimo, tengo que confesaros una cosa. Pues a ver, os dije al principio del video que iba a contaros anécdotas que no aparecen en el resto de videos, pero os he mentido. Y es que voy a resaltar una que aparece prácticamente en todas las entradas de internet sobre este tema, pero vamos a darle una vuelta de tuerca. El tema es el siguiente, después de cada detención, en prácticamente todas las películas policiales, se escucha la siguiente retaila. Tengo derecho a una llamada y bla bla bla, bla bla bla. Pues como bien señalan el millón de blogs que se han retroalimentado del mismo artículo original, eso es relativo. Siempre va a depender de la legislación de cada estado y si el guardia ha tenido un buen día. Hey, pero escuchad que ahora viene lo bueno, porque ninguno de esos blogs te dirán por qué pasa, aunque teniendo en cuenta lo de las ganzúas ya os podéis hacer una idea. Pues se hace para que los guardias puedan decirte tú has visto demasiadas películas. No, en serio, se dice para hacer creer al ciudadano que tiene unas garantías y que en el fondo está protegido ante la ley en cualquier tipo de detención. En fin, que es propaganda del estado moderno, igual que la película de Pearl Harbor, la batalla de Berlín o que el 90% de las tintas de funcionarios públicos sean de policías, que además habitualmente se colocan sobre la ley y, si lo hacen en el fondo, es para protegerte, claro. Pasemos a otra cosa. Escuchad esta otra anécdota que se me quedó fuera cuando preparé el vídeo de Kenneth Anger. Cuando lo hice estuve informándome sobre la iglesia de Satán de Anton Lavey. Ya sabéis que hicieron cortometrajes juntos, así que me metí en profundidad para conocer qué relación tenía ese individuo con la gente de Hollywood. Bueno, pues que sepáis que así encontré una maldición súper interesante y que se hizo realidad sobre una actriz llamada Jane Mansfield. Esta era una de esas típicas actrices rubias que surgieron tras la estela que dejó Marilyn Monroe. Ya sabéis de lo que os hablo, un prototipo de mujer que exportó Hollywood que se caracterizaba por ser rubias y no tener demasiadas neuronas. Pues Jane no era ni rubia ni tonta, para empezar tenía un coeficiente intelectual de 170 y era una virtuosa del piano y del violín. Lo que la pasaba es que le gustaba la farándula y sabía cómo hacerse notar, y si no que se lo digan a Sofía Loren, cuando se le presentó esta actriz rubia para eclipsarla en una fiesta de la Paramount dedicada a la propia Loren por ser la actriz más fotografiada en Cannes del año 1955. Así que Mansfield dijo, ¿queréis fotos? Tomad una. Y no sé si es rabia, celos, envidia o simplemente mosqueo porque se sentía eclipsada, pero hay que ver la cara de Sofía Loren de pocos amigos que se traen esas fotografías. Es más, en el año 2014 la preguntaron por esa escena y contestó esto que os voy a dejar aquí escrito. Vuelvo al tema que me despisto. A esta mujer le gustaba llamar a las puertas para ser el centro de atención y un día llamó a la puerta equivocada, ya que resultó ser la de Anton Lavey con el que empezó un romance. Algo que, por cierto, al marido de la actriz no le hacía ni pizca de gracia. De hecho, después de alguna que otra discursión entre los tres, el líder de la iglesia de Satán lanzó una maldición para la pareja, diciendo que morirían en un aparatoso accidente de tráfico. Y así fue porque perdió la vida en la carretera el 29 de junio del año 1967. De hecho, el golpe fue tan popular que generó un trauma en la opinión pública e ingenieros norteamericanos diseñaron una barra para que los coches no se metan dentro de los camiones por debajo, que es lo que le había pasado a ella. Esa medida de seguridad es conocida en todo el mundo como la barra Mansfield. Y ahora una última anécdota sobre la importancia de ser el más rápido. Seguro que a todo el mundo por lo menos les suena la película Teléfono rojo volamos hacia Moscú, pero seguro que no recordáis punto límite del genial Sidney Lumet. Pues que sepáis que ambas son obras maestras y tratan temas muy similares sobre la guerra fría, una desde el humor negro y la otra es tan duramente implacable que asusta. El tema es que, pese a ser adaptaciones literarias de distintos autores, existían un montón de similitudes entre los personajes, las escenas, los decorados e incluso en la trama, ya que ambas compartían que por un error humano unos misiles nucleares iban rumbo a Rusia. Pues atentos, porque Kubrick estaba al tanto de todo esto, y sabía que la prensa que tiene una lengua viperina iba a destrozar a la segunda de estas dos películas que saliese tachándola de plagio de la primera. Por eso, se acercó a los productores de su cinta y les insistió muchísimo en estrenarla primero. Os podéis imaginar qué pasó. Teléfono rojo es un clásico, y con la otra di de casualidad porque estaba basureando cine sobre el holocausto nuclear. Que por cierto, en el cine se ha tratado de una manera súper interesante ese tema, desde la animación hasta el falso documental. Si os apetece que tengamos un invierno nuclear juntos, decídmelo y lo hago. Ahora ya está, quiero mandar un saludo a los nuevos patreons, a Alberto, a Marcela, a José, a Mario A y a Juana de afuera, aunque este último creo que ya lo había mencionado. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarme y nos vemos en los vídeos.